redondear el borde entiendo que es aquí en la parte superior de aquí a ver primero estas partes de aquí lo mejor es siempre quitar la cara x face selección de vértices destruimos y escalamos esto lo podemos cerrar con m al centro vale selección de edges hacer un bebé bueno esto habría que hacerlo también aquí esto es una cara decir que hay dos formas de hacer bebel hay el modificador bebel que sería esto de aquí donde le puedes dar dos tres o cuatro cortes por ejemplo y donde en esta parte de aquí le puedes dar más o menos potencia dijésemos antes de hacer esto normalmente siempre hay que aplicar las escalas no sé cómo estará esta pero siempre ante las dudas mira la escala está 661 entonces si yo le aplicó la escala verás cómo cambia control a escala y el bebel cambia completamente hay que siempre fijarse en que la escala esté a 1 entonces este sería una forma de hacer un bebel de aquí que te lo haría en todo lo que es el conjunto de la pieza y luego hay el bebel dijésemos manual que sería seleccionando una zona en esta por ejemplo solamente control b y aquí hace exactamente lo mismo que en el otro pero si te fijas aquí abajo antes de pinchar en la pantalla si pinchas en la pantalla esta parte de aquí se pierde y ya no puedes modificarlo en esta parte de aquí hay muchas opciones aparte de lo mismo que en la otra que poner un corte dos cortes tres cortes tienes la opción de que vaya hacia afuera o que vaya hacia adentro podríamos hacer por ejemplo un bebel hacia adentro que sería más o menos esto de cinco cortes o hacia afuera también hay otra opción que es la coste o sea custom o sea a tu gusto que en este caso sería espera que hay varias preparadas ya aquí hay varias preparadas a ver si las veo por ejemplo vamos a decirle que tuviera esta forma vale si te fijas va cogiendo la forma que le pones aquí en este caso requeriría de más segmentos para que se viera el detalle pero podemos darle la forma que queramos desde aquí aquí estaba donde estaba esta no esta no esta no esta no esta no esta no pero había algunas que ya estaban predefinidas a ver si me acuerdo podemos invertir aquí hay unas que ya están predefinidas en no las encontraba en los presets Hay unas que ya están predefinidas, tipo moldura, tipo steep escalera, que también las puedes modificar una vez ya las tienes aquí, o sea, con G y esto puedes mover las partes que quieras, ¿vale? Pero ya te digo, o sea, lo que sería el manual, seleccionas la opción de la zona que quieras y le puedes dar el dibujo que tú quieras. Control-V. Y una vez ya está, ya esto ya se puede esconder, en el momento que cambias a objeto ya no hay forma de rectificarlo. De momento nada más.